¡Roblox! Y nos tenemos que ir aquí a la habitación que hay a la derecha luego luego entrando a la fábrica aquí donde se encuentra el tren porque justo aquí arribita vean me alejo un poquito se encuentra en el vagón rojo este pandita que es el que tenemos que tocar para conseguir la skin así que van a tomar la mano van a colocarla en este vagón rojo y van a tomar el pandita y así obtendrán el panda hugi. Me voy a colocar la skin para mostrárselas y así es como se ve. La siguiente skin se trata de pika hugi y este lo vamos a encontrar en el mapa de acá. Ok nos vamos a transportar a este mapa vamos a brincar en la primer máquina esta que parece como un ratoncito nos vamos a dirigir hacia acá porque atrás de su oreja me persigue el hugi es donde se encuentra la cola de pikachu y con esta nos van a dar la insignia de pika hugi. Y voy a escapar de aquí antes de que el hugi me atrape oh estoy apuntando no puede ser morí. Vamos a aprovechar para colocarnos la skin para mostrárselas y vean me voy a convertir en pika hugi. Ahora soy pikachu versión hugi. Siguiente skin se trata de Freddy, de la skin de Freddy. Vean este también que es súper pedida me la han estado pidiendo en tiktok y por fin se las voy a subir y nos vamos a transportar a este segundo mapa aquí donde está el hugi y nos vamos a ir hacia la puerta de la izquierda. Pero vamos a tomar ahora la puerta esta también de la izquierda pasaremos esa primer puerta y la segunda y detrás de esta segunda se encuentra este moñito negro y tomándolo nos van a dar la insignia de Freddy Hugi. Voy a colocarme la skin ok vean soy Freddy Hugi y suscríbete a mi canal o te voy a comer. Y nos vamos a quedar aquí chicos porque aquí les voy a enseñar a conseguir la siguiente skin súper rápido que se trata de el marker hugi ok el marcador versión hugi. Les recomiendo reiniciar su personaje para que les sea mucho más fácil porque ya ven que ahí no nos puede tocar nada y ahora sí nos vamos a transportar nuevamente. Vamos a venirnos corriendo y ya que estemos aquí vamos a meternos ahora a la puerta de la derecha ok. Vamos a venirnos para acá donde conseguimos al nikmar hugi. Está relativamente fácil se van a parar en el primer pelotaño y brincarán aquí al segundo y después ahí se ha abierto una puerta que no estaba antes y con la mano van a tratar de llegar a ella. Así que no le piquen muy arriba porque si no van a tocar la pared roja piquenle más o menos en el primer cuadro ok. Y se van a meter llegamos porque aquí se encuentra el marcador hugi. Vamos a transportarnos afuera de la fábrica para colocarnos aquí la skin porque ahí no voy a poder y se las voy a mostrar. Vean esta desde que la vi la verdad es que se me hizo como un señor con sombrero. La siguiente skin va a ser el de tres cabezas y para conseguir esta skin ustedes lo que tienen que hacer es invitar a tres amigos a que se unan al juego. Así que mientras se unen mis amigos vamos a conseguir la siguiente skin que se trata de Granny. Y para esa nos vamos a transportar a el mapa aquí de las cajas al cuarto de embalaje y nos vamos a venir a la esquina de acá. ¿Recuerdan dónde conseguimos a Evil Penny? Pues es justo aquí pero en la esquina de arriba. Vean lo único que van a hacer es girar la cámara para arriba para ver hacia el techo y allá donde se encuentra esa llave es a donde tenemos que ir. Y así hemos conseguido la skin de Granny. Vean aquí ya me apareció y se las voy a mostrar. ¡Oh my God! ¡Sí es Granny! Oigan se parece mucho a la de Peppa ¿no creen? Es igualita a la de Peppa solo que versión Granny. Y ya estando aquí vamos a aprovechar para conseguir la skin de Zombie Huggy. ¿Ok? Es la siguiente que vamos a conseguir y para eso nos vamos a tener que venir acá afuera. ¿Dónde están las escaleras? Justo donde está la televisión porque detrás de este mueblecito que está aquí se encuentra un cerebro. ¿Ya vieron? Pues ese es el cerebro que tenemos que tomar para conseguir al Zombie Huggy. Ok, no lo puedo conseguir como Granny así que tendré que venir como Mailea. Y el Zombie Huggy está desbloqueado. Vamos a ver cómo se ve. Y este es el Zombie Huggy al que le han colocado un cerebro en la mano. Y estas fueron las primeras 7 insignias skins de Huggy que hemos conseguido. No se pierdan el siguiente video porque les voy a enseñar cómo conseguir a Godzilla Huggy y a los 3 Huggy del juego del calamar. También a Kat Huggy porque están un poquito más difíciles ya que hay que pasar un hobby así que no se los pierdan. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Besos. Y los saluditos del día de hoy son para... Leonardo346 Para fan número 1 de Astral Para Beto Para Remse87 Para Flower Blossom YouTube Y Andeus Pro Recuerden que si quieren su saludito tienen que seguirme en Roblox. También estar suscritos aquí y en TikTok. Nos vemos en el siguiente video. Besos. Los amo. Mua. 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 Mua.